Hola Géminis, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías de esta semana. Géminis, gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de todo corazón que te sean de muy buenas noticias y buenos augurios. Empezamos con este tarot, a ver qué te dicen y recuerda por favor que esto es muy general en el caso de que no te esté aplicando. Échale un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y Venus. Vamos allá. Un 7 de espadas, signo de Géminis y empezamos con la... vamos a seguir con la energía de aires, el rey de copas, la carta del sol y el 9 de copas, ¿vale? Vamos allá. Vamos a sacarte una cartita del oso zen. La que voló es la carta del 5 de espadas. Estamos en las mismas. Y antes de empezar, yo voy a decir que para la gente que se mete al menos en mi canal buscando algo para divertirse, para que pase el rato, no sé, apúntate a un gimnasio, ves a bailar o ves a hacer lo que te dé la gana. Pero yo te voy a decir las cosas como salgan, ¿vale? Hay mucha gente que, ay sí, que te va a bajar un unicornio del cielo y aquí, no sé, chorradas de estas. Aquí no van a ser. Aquí vamos a decir las cosas como son. Un 5 de espadas, signo de Géminis. Te está diciendo mucho cuidado con que esta semana tu mente te esté llevando a migrar el reloj del desarrollo de los demás que hay a tu alrededor. ¿Qué significa esto, Géminis? Que tú estás yendo por un camino. Estás viendo que una tía que no tiene la misma formación que tú, por ejemplo, que llegó a algo, pues mucho mejor que tú. Te está diciendo cada uno con su camino, cada uno con su desarrollo, mucho cuidado, mucho cuidado. Te está diciendo que vale, que está muy bien que observes, está genial. Al fin y al cabo, pues mira, genial. Pero con el fin de que veas qué cosas a lo mejor tú no estás haciendo. A lo mejor para que veas qué cosa es la que deberías, no sé, mejorar. No te está diciendo que has de seguir el mismo camino porque hay mucha gente que es así, que ve que uno ha hecho y lo hago. Lo típico que viene a ser culo veo culo quiero, ¿vale? Que se dice así. Te está diciendo que no, que observa, que está genial, pero que no dejes que tu mente te lleve por ese conflicto de, ah, que fíjate, no. Que te está diciendo, no sé, para que veas que hay que llegar a perfeccionar, a mejorar, porque esto es una oportunidad. Como te he dicho, un cinco de aires, que es esto, o eres tú, o es tu mente. Así que bueno, vamos allá. Vamos allá, sin agiones. Empezamos con una carta del siete de espadas. El siete de espadas es como que hay bases, esta semana empiezas con una energía, con una base que está saliendo a la luz, de ciertas comunicaciones, de cierta persona, de algo que hay en tu vida que tú no quisiste ver a lo mejor y que te encadenaba muchísimo una situación, como si es una idea, como si es una persona, como si es lo que sea aquí, pero que te encadenaba las cosas como son, ¿vale? Todavía está la energía, estás como que también hay algo que te dice no hagas, no hagas. No es un autosabotaje, ¿vale? Es como que no, que no, que no, que no, y punto, que no voy a hacer esto porque yo sé que si hago esto ocurrirá esto. No sé, es lo que te dicen. Pero que fíjate, viene aquí una energía para liberarte. Te está diciendo signo de Géminis de verdad. No sé qué estás viviendo, no sé en qué situación. Aquí van a haber cosas. Esta cosa va a estar sucediendo hoy, mañana, de aquí una semana, de aquí ocho meses. Va a estar ocurriendo para el resto de tu vida para que tú la mejores, para que la veas, para que la dejes ir o que renuncies a eso que tú quieres llegar a tener con el fin de que no estés reviviendo esto porque esto es lo que no te deja alcanzarlo. Esta es la cadena que no te deja ir a eso que tú quieres porque aquí te liberas. Te liberas sí o sí, ¿vale? Sí o sí, signo de Géminis. Así que desde aquí, enhorabuena. Por eso te está diciendo estas energías, observa, observa. No te impliques mucho, no dejes que tu mente aquí te haga la puñetera. En fin, con las energías del rey de copas es la que reina. Esta lectura es una energía de la alta, vamos a decir, el alto equilibrio emocional. Signo de Géminis. Yo veo como que al final que sí que vas a obtener aquí tu paz, vas a obtener aquí tu calma, vas a obtener aquí tu bienestar emocional. Y puede que tú estés hablando aquí con alguien, por ejemplo, con un abogado, con alguien, vamos a decir, como alguien que le gusta, que tiene como una vocación a ayudar a la gente que hay a su alrededor. Alguien al que le gustan mucho los animales, los eventos, la naturaleza y este tipo de cosas. Te veo con unas energías bastante buenas y te veo que por fin vas a ver la capacidad de que hay alguien que hay a tu alrededor, lo que hace aquí es dar y no quitar. No estoy hablando de exes, no estoy hablando de gente rara, estoy hablando de gente que te quiera ayudar en tu camino para seguir hacia adelante. Esto como si es el vecino de abajo que le has cogido mucha tirria, mucha manía, por lo que sea o por nada. Tú estás diciendo, con ese hombre no quiero hablar. Y resulta que tú hablas y ese hombre te está hablando de cierto sitio, de cierto algo que te va a beneficiar a ti. Si te has liberado de esa idea que tú dices ahí, el vecino de abajo es un, no sé, es que me da tirria. De repente ya no da tirria, no da mucho yuyo ese señor como pinta, es un ejemplo y te ha beneficiado de algo. Vale una creencia aquí tuya que eso nos ha ocurrido a todos. La carta del sol. Y nueve de copas. Signo de Géminis. Aquí tengo las energías de esta energía del sol, del revés. Nos está hablando de que a veces vas a ver cosas con claridad, sí, pero que hay que permitirse el verlas. Vale, nada más que eso, nada más que eso. Porque aquí hay una persona probablemente familiar, una persona que hay a tu alrededor. Alguien, vamos a decirlo así, signo de Géminis, que ya existe, vale, que no es alguien que está llegando y tal. Aquí hay alguien que ya existe en tu vida, que está fingiendo el que te quiere, el que te ama, el que te adora, pero que no es, vale. Aquí hay alguien como que sí, que es muy egoísta, signo de Géminis. Y para muchos esto va a ser muchas veces como una persona que quiere que tú hagas algo. Una persona que tú, pues vamos a decir que, no sé, que estés haciendo algo, que estés haciendo horas de más, por ejemplo, que te estés matando a energía y a dedicación para que esa persona esté a gusto, porque tengo las energías de un egoísmo emocional. Y si esto va, y si tú dices que no, así de buenas, que no, pues esta persona va a sacar a la luz, vamos a decir, ciertas cosas que son mentiras, que son mentiras. Va a decir, ay, es que Géminis es así, es esa, Géminis es así, es esa mentira cochina. Mucho cuidado, ¿vale? Mucho cuidado. Te están diciendo que ante la confusión esta semana, que ante, vamos a decir, ante una situación que tú, en la que tú no estés viendo con claridad, porque tengo la energía del 7, que tenemos aquí las energías de las energías de una mujer, que puede ser que esta energía que tiene que ver con una mujer, o una mujer es la que te está revelando algo, aplicar a tu situación. Esto viene a ser un clic, todo esto que te he explicado desde hace 7 minutos, esto es un clic que tú necesitas hacer, darte cuenta de algo, el ver algo, el dejar ir algo, pero claro, es lo que te dicen, pero que al final tú haces lo que quieres. Ante la confusión, elígete por amor, no por una energía de terquedad, pero que créeme, esta persona se actúa como tal, es una energía de mucha envidia y celos y este tipo de cosas. Mucho cuidado, eh, signo de Géminis, que no te va a hacer nada al final. Pero oye, aquí para un grupo de vosotros, para un grupito chiquitín, signo de Géminis, yo te lo digo, sé que es fácil hablar, pero como que tú tienes muy en cuenta a cierto grupo de gente que hay en tu vida y que tú ya no hablas y no explicas tus cosas por miedo a esas envidias o porque sencillamente no... A ver, una cosa es que yo no explico porque me importa un pepino, un vinagre, lo que la gente piense, es que esa gente ya no existe en mi vida y que te lo digas en serio o sencillamente yo no digo por miedo a la envidia, por miedo a los bloqueos, por miedo a que me juzguen, por miedo a lo que sea, porque este siete de aires también a veces es el miedo a ser juzgado, a veces, eh, a veces. Pero yo vuelvo a decir, en cualquier situación tú te estás liberando aquí, te estás liberando y mucho, mucho cuidado, mucho cuidado. Esta semana vas a tener la oportunidad de averiguar realmente quién te está hablando en serio y quién no, porque estas energías también nos están hablando de que para la gente que no está viendo esta situación con claridad, lo que va a hacer es aceptar y abrazar y alabar una mentira de manera in... A ver, yo no estoy diciendo que tú haces eso o vamos a decir así queriendo, sin que lo veas, Ingenis. Con el fin de seguir con ciertas ataduras, esto es como estar en una relación con una persona súper mentirosa, súper egoísta y para ocultar o camuflar un poquito su mentira hacia contigo lo que va a hacer aquí es regalarte pues yo que sé lo que sé, tú dices ay, qué bien, qué bien has visto al final si todo esto era una cosa mía te está diciendo que no, que no. Esta semana todo puede cambiar y es un clic vuelvo a decir vamos allá sinagión y sacamos unas cartitas de este oráculo que siempre nos aporta algo más esta lectura aquí hablamos de una clave que va a abrir una puerta sinagión pero que te está diciendo al mismo rato esta clave o esta llave abre y cierra abre una puerta y cierra otra lo que te he dicho ¿vale? con las energías que tienen que ver con un hombre y aquí tengo las energías de soledad que puede que tú en una situación te llegues a ver un poquito solo te llegues a ver como que no hay gente a tu alrededor como que no llegas a encajar muy bien que digamos así pero bueno aquí hay algo que nos está ahora ahora disculpa ya sabía yo que se veía algo que nos estaba viendo porque te ha quedado la carta esta al final del caos la carta de la ruptura la carta de la separación la carta vamos a decir de algo oye que esto tampoco estoy diciendo que va a ser que desgracia que ruina de vida mejor esto es una cosa simple y ya está a lo mejor esta situación ya ha pasado toda esta ruptura de todas estas situaciones ya pasaron lo que aquí buscamos que lo vea con claridad porque aquí tengo las energías de alguien que te quiere llegar a someter por lo que sea y sé que por eso he dicho lo que he dicho al inicio de esta lectura para la gente que quiere venir a ver cosas en colores aquí no va a ser una energía de cierto bajón emocional desde hace mucho tiempo de una situación que te ha significado si uno deje anímicamente hablando no estás muy bien que no has estado muy bien porque tenemos aquí la figura de un hombre un hombre como si es tu jefe tampoco hace falta no en fin pero aquí está la clave está la clave se te da una clave se te da la oportunidad vamos a decirlo así una clave no te llega cada día en tu vida para nada por eso te he dicho esto es un clic que abre y que cierra pero que abre aquí la energía de una charla de hablar con alguien de recibir alguna carta o lo que sea pero con esta energía de el 44 un número con mucho peso estamos hablando de algún caos algún caos como si es algún tipo de papel de divorcio de mudanza de lo que sea con cierta duda pero claramente es lo que te digo te aclara cierta duda con la ayuda de tu renacer esto es un resurgir tuyo un resurgir para la gente que observa sin querer dirigir eso hacia nada vale sencillamente yo voy a observar te tapas el ombligo esta semana si quieres medita si quieres habla de esta situación con alguien que hay a tu alrededor hazte audios y esto ya lo aconseje muchas veces para que tú entiendas porque a veces dices vale yo hablo pero nadie me capta nadie está a mi nivel que digamos de verlo no va a haber nadie que te lo digo que no va a haber nadie por lo tanto porque habrá alguien o más o menos que tú pero como tú es muy difícil por lo tanto habla con háblate a ti mismo con audios hazte audios y los escuchas al cuarto día vale porque aquí vas a ver lo que necesitas ver una lectura bastante compleja o sofisticada vamos a decirlo así vamos allá un consejito del avalón signo de Géminis la sabiduría el búho de la sabiduría la carta que te ha quedado y la carta lo que te está diciendo no te dejes enjaular por tu pasado como te he dicho antes a lo mejor esto es una situación que ha pasado hace mucho tiempo pero a lo mejor ha pasado en un ámbito romántico de pareja probarse de eso tú hasta ahora no has logrado llegar a tener una relación seria y pacífica y armoniosa en tu vida por lo que sea porque aquí hay algo que te enjaula fíjate como en la carta esta hay cadenas no así no así está así estamos hablando de las energías de que hay cadenas que no dejan que estas ideas o que estas cosas se vayan ya sea miedo ya sea opinión ya sea lo que sea vale no te dejes enjaular por lo que has vivido te está diciendo que seas un nuevo tú vale y que sujetes esa visión que agarres esa visión como ya aconseje muchas veces Abraham Hicks vale ya dice eso del visualizar durante 17 segundos y luego acto seguido acto seguido relajarte relajarte como si es no sé con una copita con una infusión con un té que te pongas no sé que te pongas en una bañera en una piscina lo que tengas que ducharte necesitas relajarte o divertirte para dejar que eso fluya hacia ti eso que has visualizado fluya hacia ti para la gente que nunca ha hecho esto te recomiendo que escuches Abraham Hicks empiezas a manifestar así súper rápido vale porque necesitas aquí sujetar una visión de ti porque tu mente siempre aquí salta antes de que acaben esos 17 segundos tu mente ya te está que el pero que no que no que no que no es una es una lucha con tu mente pero bueno esto está a punto de cambiar así que Géminis vuelvo a decir que una lectura compleja déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no gracias mil por estar aquí por estar viendo este vídeo no te olvides de darle a like de suscribirte gracias y hasta la siguiente chao y hasta la próxima